Sí, hay gente que tiene un cierto retraso en el tema de la tasa. Entonces lo que evaluamos fue la posibilidad de poderse poner al día, ya que está a la vista y estamos demostrando que se está trabajando muy pero muy bien, que Matilde sigue mejorando, seguimos corrigiendo y haciendo cosas por el pueblo. Entonces es una forma de que nos puedan acompañar para poder seguir con las obras, seguir trabajando, siempre es bueno poder tener recursos para poderlas continuar. Y pensamos que una moratoria era una posibilidad que se le da en este momento, en la difícil situación que está atravesando el país en general, la posibilidad a los que venían más atrasados de poder regularizar. De esta forma y en contrapuesta, también tenemos que anunciar que dentro de la misma moratoria también tenemos un beneficio, una gratificación hacia la gente que siempre cumplió y lo viene haciendo mensualmente como debe ser, que la cuota número 12 correspondiente a cada año durante lo que dura esta moratoria, que son hasta el 2021 inclusive, no la van a pagar. La gente que tiene los impuestos al día no paga la cuota número 12. Como así la gente en la tasa general de impuesto rural, que es la tasa conocida como tasa por hectárea, la gente que también viene al día con eso, como nosotros tenemos cuatro cuotas, la cuarta cuota se va a ahorrar, por decirlo de alguna manera, un 33% de eso. Que haya una suerte de premio para el cumplido. Claro, porque siempre se escuchó que las moratorias es como que benefician al que no cumplía. Entonces, para dismitificar eso y sacarlo del tapete, por un lado buscamos la forma de darle un apoyo, una mano al que está atrasado, y por el otro le damos la gratificación de alguna forma a la gente que siempre cumplió. Diego, ¿el porcentaje de morosidad que tienen es elevado? El porcentaje de morosidad no sé con quién compararlo, pero en la tasa urbana tenemos un cumplimiento de entre un 60 y un 65%. Mientras que en la tasa urbana, la rural, perdón, el cumplimiento está arriba del 90%. Es decir que hay un 35 o 40% de los vecinos que viven en el égido urbano que están retrasados con sus cuotas. Sí, no necesariamente es la masa completa de gente, sino que hay casos que son crónicos y hay otros que tienen un cierto retraso. Lo que estamos tratando es justamente de poder equilibrar un poquito y poder sostener la parte económica pareja y estable para poder continuar. Vos sabés que a fin de cada año se hace la ordenanza tributaria y se regulan los impuestos para todo el año. Lamentablemente con las circunstancias que tiene el país hoy por hoy y los adebacles que hemos venido sufriendo, uno hace un cálculo y siempre te quedas corto porque arrancamos con los mismos impuestos en enero que vamos a terminar en diciembre de este año mientras que todo, todo se disparó desde combustibles, repuestos, maquinarias, o sea, todos los insumos, incluidos por supuesto los ajustes salariales. Corríjame, digo si estoy equivocado, pero hay alguna legislación que se había sancionado hace algún tiempo donde indicaba que se podían cobrar solamente los últimos años de las deudas de las personas, no cuando una vivienda tiene 30, 40 años de mora con el impuesto en su comuna. ¿Esto es así o se puede cobrar, digo, la totalidad de la deuda con aquellos crónicos que no pagaron nunca y se pueden cobrar solamente los últimos 5 años? Según lo que yo tengo entendido, la legislación dice que lo que se puede solicitar, exigir, son 5 años para atrás, siempre y cuando no estén debidamente notificados. ¿Qué significa? Si vos tenés una persona que hace 10 años atrás se le notificó que tenía una deuda, esa deuda no prescribe, no se cae. Si hay una información, una notificación, no caduca. Esa deuda supuestamente no caduca. Y es por eso también que tenemos que, en el tema de cumplimiento de deber de funcionario público, es una obligación la nuestra el de mínimamente notificar. Si tenemos una persona que ya está dentro de los 5 años de deuda, tenemos que notificarlo fehacientemente para que después, visto, ver cómo continuó, qué es lo que se hace. ¿Esta situación significa enviar una carta de documento personalizada, digo, a ese vecino de deuda? No sé si es necesaria una carta de documento. Yo creo que simplemente con una carta simple o con una notificación donde firma un recibido, creo que ya es suficiente. La verdad que eso tendría que consultarlo bien con la parte de... Pero la acción es muy clara. Tratemos de, entre todos, contribuir a pagar los impuestos para seguir haciendo obras y sostener la comuna. Justamente. Lo que primero hicimos fue demostrar que estamos trabajando y haciendo cosas por el pueblo. Las cosas están a la vista, el pueblo cambió y sigue mejorando. Lo mismo hicimos con los caminos rurales. Salimos a trabajar, mejoramos los caminos. Hoy por hoy ya estamos trabajando porque entramos en la época donde los caminos te permiten porque dejó de llover, paró, las napas se están estabilizando, muy de a poco, pero se están estabilizando, empezamos a trabajar. Entonces lo que hacemos es, cuando terminamos de hacer los caminos, también a esa persona que por ahí viene un poco atrasado con los impuestos, es pedirles, por favor, que nos acompañen para poder seguir trabajando. Ustedes saben el valor de los combustibles que están aumentando continuamente. Entonces es uno de los insumos principales que tenemos y se complica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!